Tiene un lindo culito la becaría. Tiene un lindo culito la becaría. Repudiable comentario machista en vivo en TN de parte de Jorge Lanata contra una joven de 18 años que trabaja junto al ministro Jorge Ferraresi que había mostrado que se había vacunado y estamos viendo. Se llama Estefanía, es una chica que subió una foto porque se había vacunado. Se vacunó porque trabajaba en la Secretaría de Educación de Avellaneda. Tenía contacto con docentes, se había sacado su turno en diciembre. Se vacunó, lo mostró y Lanata salió con un comentario lamentable, repudiable. Mirá. ¿Viste la becaría Ferraresi? 18 años. Hay que hacer un tema interesante. ¿La mostraron? Sí, 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 la hemos mostrado. ¿Viste la foto? Sí, 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 de todas varias. La explicación oficial es... Tiene, digamos la verdad, tiene... En la que está con la camiseta de Racing tiene un lindo culito la becaría. Tiene un lindo culito la becaría. Tiene un lindo culito la becaría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!